Hola, buen día. Soy Luis Antonio Huizar Serrano del cuarto semestre, turno matutino del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. Carrera, Soporte y Mantenimiento del Equipo de Cómodo. Ahora en la materia de física voy a darles un poco de información sobre Hans Christian Oster. Fue un científico y químico danés conocido por haber descubierto la relación entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. Nació el 14 de agosto de 1777 de Coppel y murió el 9 de marzo de 1851. A comienzos de 1820, Oster advirtió de forma casual mientras realizaba la observación sobre el fenómeno eléctrico con una pila análoga construida por Volta en 1800 que la aguja de una brújula colocaba las proximidades del hilo conductor porque circulaba una corriente eléctrica y se desviaba. Repitió demasiadas veces estos experimentos con pilas más potentes y observó que la aguja oscilaba hasta formar un ángulo recto con el hilo y con la línea que unía la brújula y el hilo. Si se le desplazaba de forma continua en la dirección que señalaba la brújula, la brújula describía entonces un círculo alrededor del conductor invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica, cambiando así mismo el sentido de la aguja de la brújula. Los efectos persistían incluso cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre hilo, conductor y brújula. Unos años, un tiempo después, experimentó, así se creó el experimento de Oster. Colocó una aguja imantada aproximadamente a un conductor porque circulaba una corriente eléctrica. Así la aguja desviaba, se desviaba diciendo la presencia de un campo magnético. Después, en el siglo XIX, más no se sabe la fecha exacta, se identificó el elemento de aluminio. Fue el primero capaz de aislar el aluminio, esto fue en 1825, aún no totalmente puro, así que a él no se le dio el descubrimiento. Gracias al descubrimiento del aluminio, hoy en la actualidad hay muchos avances tecnológicos en la ingeniería y en la arquitectura y en la medicina. Así como grandes estructuras, en la medicina hay demasiadas operaciones en el cual se ocupan y en recetas que se me hace que son de... en el estómago. Así pues, esto creó Hans Christian Osterrad.